Lente Regional, noticias y opinión. Hola, gracias por seguirnos en LenteRegional.com. En este recorrido que hacemos por el norte del departamento, estamos en San Vicente del Caguán y les vamos a presentar las instalaciones de Happy Caguán Park, un nuevo sitio de entretenimiento para toda la familia. Por primera vez, cada una de las atracciones es presentada a un medio de comunicación y me acompaña el empresario encargado de que esto sea una realidad en la población, el ingeniero Humberto Sánchez Eño. Ingeniero, bienvenido y cuéntenos, ¿qué le ha presentado usted a la comunidad? Bueno, nosotros viendo la necesidad de que en San Vicente del Caguán no había un centro de entretenimiento familiar, sobre todo para que los niños, niñas, adolescentes y la familia, porque este sitio está inventado para que en familia podamos disfrutar sanamente, para poder esto darle otra diversión a la familia. Entonces, este centro de entretenimiento familiar, pues como ustedes pueden observar, son máquinas nuevas, máquinas traídas de Estados Unidos, que van a servir a la comunidad San Vicentuna. Varios juegos novedosos que incluso no hay en Florencia, en el Happy City Florencia, es un centro de entretenimiento parecido al sitio de allí de Florencia. Ingeniero, ¿qué tipo de atracciones van a encontrar en este lugar? Bueno, aquí tenemos lo de bolos, digamos una cancha de bolos virtual, la de baloncesto, máquinas de velocidad también, también motos, máquinas de hockey, tenemos para niños también diversiones, carritos, carritos de comidas, el carrusel, la pista de baile, el payaso, premiación, redención, tenemos también el tren para los niños y pues obviamente aquí tenemos otro tipo de diversiones también para adultos como son los zombies, congelamiento de zombies, que están en el segundo piso donde están las motos. Ingeniero, ¿cómo va a funcionar el tema? ¿Va a haber tarjeta? ¿El costo? ¿Cómo será? Bueno, funciona con un sistema de tarjeta débito, la gente entra, compra una tarjeta, consigna unos recursos a la tarjeta y pues cada atracción tiene un costo, un promedio entre 2.700 y 3.500 pesos para que puedan divertirse de acuerdo también, algunos tendrán tres minutos, otros tendrán de acuerdo a la capacidad y destreza del cliente o del jugador, pues tendrá mayor puntaje y algunas máquinas darán redención donde hay una tienda de redención y la gente puede reclamar a aquellos usuarios y pueden reclamar juguetes y premios. ¿Cuándo será abierto al público este lugar? Nosotros esperamos que alrededor del 16 de diciembre poder estar abriendo las puertas al público San Vicente 1, también al público aledaño, a los visitantes de San Vicente del Caguán, es un sitio muy agradable para que vengan aquí a compartir en familia. Y también están ustedes, estamos entrando las ecuaciones, toda la parte eléctrica y por primera vez dejan ustedes ver las máquinas a los caqueteños, a los San Vicente 1. Sí, claro, nosotros estamos adecuando, estamos cumpliendo todo el sistema de seguridad tanto industrial, seguridad en tema de bioseguridad, alistándonos para que de aquí a mañana si llega a ir también la energía, tenemos planta de emergencia para que los jugadores no haya ningún inconveniente con ellos y por supuesto cumpliendo toda la normatividad de ley de los parques de entretenimiento. ¿Este sitio está ubicado dónde? El sitio está ubicado en el edificio antiguamente llamado Toroquemá, ahora se llama Happy Caguán Park, frente al parque principal Los Fundadores, este sitio es de todos los San Vicente 1, por supuesto para todos los caqueteños y visitantes. ¿Qué mensaje es tuyo como empresario de creer en el municipio, creer en el departamento? Sí, yo creo que nosotros debemos de seguir creyendo en nuestro municipio, seguir invirtiendo en el Caquetá, seguir queriendo nuestra tierra, si nosotros los empresarios invertimos en proyectos como este, proyectos grandes, proyectos que no hay, tenga la certeza que seremos exitosos y no nos den miedo a invertir porque San Vicente del Caguán es un emporio ganadero y también la riqueza que tenemos nosotros es su gente, su población, una población muy querida, una población que de una u otra manera es muy resiliente. Con todo lo que ha pasado, San Vicente del Caguán sigue abriéndole las puertas a todos aquellos que vienen a visitarnos. Muchas gracias al ingeniero Humberto Sánchez Cedeño, como ustedes pueden apreciar, ya todas las máquinas están instaladas, hoy para el ente regional se hizo una prueba, también nos permitieron disfrutar con Leonardo, que es amante de estos juegos, un rato de cada una de las atracciones y el próximo 16 de diciembre, los habitantes de San Vicente del Caguán y también los visitantes podrán disfrutar de Happy Caguán Park. Desde el municipio de San Vicente del Caguán, con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la lente regional, noticias y opinión. Cervav, trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios, y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Representamos con orgullo nuestros principios corporativos, calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. Cervav, agua, valiosa para la vida, cuídala. ¡Atala! ¡Gracias!